Música Hoy damos la bienvenida a los arquitectos Nicolás Pinzón y Guillermo Buso, integrantes del equipo de L35 Arquitectura. Un estudio de arquitectura con base en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica y Estados Unidos, donde desarrollan de inicio a fin proyectos tanto de arquitectura como de urbanismo y diseño de interiores. Actualmente, el equipo de L35 se encuentra en la fase inicial de la construcción del nuevo proyecto para el Estadio Simón Bolívar, ubicado en el histórico barrio de Tembladerani, en la ciudad de La Paz. Este nuevo proyecto permitirá al Club Bolívar albergar partidos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, gracias al aumento del aforo que se genera con el proyecto. ¿Qué supuso para el estudio el encargo de este nuevo proyecto? Bueno, primero que todo, Raúl, muchas gracias por la invitación a esta entrevista, a participar en tu programa. Respondiendo a tu pregunta de qué supuso para el estudio el encargo de este proyecto, yo creo que lo primero es comentar que esto fue un concurso internacional, entonces lo primero fue gran satisfacción para el equipo y el estudio por haber ganado un concurso de este calibre. Pero más allá del concurso, lo que ha supuesto para el estudio es continuar consolidando nuestra actividad en el diseño de estadios, que es una tipología muy compleja y que digamos que a partir de haber ganado el concurso del Santiago Bernabéu, nos ha abierto una puerta a una serie de proyectos muy interesantes, tanto en Europa como en Latinoamérica, donde tenemos un par de ellos también en marcha, como por ejemplo el del Campín en Bogotá. Y por otro lado, ha supuesto el continuar abriendo puertas en un mercado latinoamericano en el que estamos trabajando desde el 2010 aproximadamente. Este es el primer proyecto que realizamos en Bolivia y por lo tanto para nosotros nos ha hecho una grandísima ilusión entrar en un mercado nuevo, una cultura nueva y darnos cuenta que seguimos teniendo que aportar en toda esta región, donde cada vez estamos más consolidados como un equipo de referencia. A nivel conceptual, el edificio busca integrarse tanto en su contexto urbano como en el contexto social, de manera que tenga una arquitectura atemporal. ¿Cuáles han sido las referencias que habéis trabajado para el diseño de este proyecto? Bueno, pues desde el inicio nuestro objetivo era un poco generar un impacto en el entorno, pero a la vez que fuera un impacto controlado, ¿no? Conscientes de que es un entorno de una escala bastante bajita, muy extensivo en todo lo que es el Valle de la Paz y veíamos necesario destacar la arquitectura, pues un poco por la tipología que es, ¿no? Un estadio necesita tener cierta representatividad. Por eso, la primera referencia la queríamos buscar en ese entorno, ¿no? Queríamos ver un poco qué hay en ese Valle de la Paz, donde, bueno, todas esas construcciones se extienden a lo largo del valle, dependientemente de si son laderas, cerros, el valle, bueno, la imagen es como la de un manto completamente extenso, pero van apareciendo en el paisaje pequeños claros donde la orografía, con una escala bastante más parecida a la de un estadio, ¿no? A la de un gran edificio, emerge de todo ese paisaje y ahí un poco nos da una pista de un poco por donde podríamos tirar para generar, bueno, pues por un lado una arquitectura monumental, como no puede ser el paisaje en este caso, ¿no? Que disrumpe un poco con lo que es el trazado de la ciudad y, por otro lado, que tuviera algo que ver con lo que ya había, ¿no? Porque tampoco queríamos, como decía antes, era un impacto que no estuviera demasiado controlado. Entonces, bueno, estas formaciones geológicas, que es las que nos dan un poco una pista, son al final cárcavas, barrancos, que, bueno, pues con la erosión se han ido formando esas entradas, esas cárcavas, en las que, bueno, pues en el paisaje tú al final lo que ves es unos elementos iluminados por el sol y otros elementos que están en sombra. Entonces, vas leyendo una morfología, una secuencia de claros y de oscuros, ¿no? De llenos y vacíos que nosotros, al llevarlo ya un poco sabiendo, ¿no? Cómo se configuró un estadio, nos veíamos un poco en su terreno y decidimos identificar esos núcleos verticales que permiten el acceso de la gente a las gradas como esos elementos construidos, llevándolos a la fachada y dejando entre medias, cuando no hay elementos construidos, pues esos elementos en sombra, esos vacíos, y generamos un poco ese paralelismo de llenos y vacíos o de luces y sombras, ¿no? Esta secuencia de llenos y vacíos, cuando la traemos a la arquitectura, bueno, pues indudablemente nos surge la referencia de los templos antiguos, ¿no? De los templos rodeados de columnas y las estructuras megalíticas, también por su escala y su materialidad. Pero, bueno, aunque pueda parecer una casualidad formal o simbólica, sí que es verdad que nos permite a nosotros mirarnos en un espejo, ¿no? En un espejo de la arquitectura y un poco identificar, ¿no? Lo que supone una infraestructura de estas características en un entorno urbano, ¿no? Y sí que encontramos claves, como por ejemplo es la permeabilidad de la fachada, ¿no? Al tener una fachada compuesta por columnas, bueno, pues igual que en los templos se genera ese circuito alrededor de la NAOS, ¿no? Es el circuito por el perímetro, pues un poco nosotros en el estadio queríamos buscar eso, ¿no? Que se generase un circuito alrededor de lo que es la parte sólida del estadio, en la que el estadio, pues, tiene una permeabilidad respecto a la ciudad, en la que tanto desde dentro ves el paisaje urbano y desde el exterior, pues, tienes estos huecos, ¿no? Que van de, que recorren toda la fachada, que tienes esa sensación como de fachada abierta, ¿no? Y queríamos precisamente huir, pues, de una arquitectura hermética, una fachada completamente cerrada en la que, pues, solo entras por una puertecita. Los estadios de fútbol en la actualidad están cobrando especial relevancia desde el punto de vista arquitectónico, convirtiéndose en una tipología importante dentro de las ciudades. En vuestro haber tenéis varios proyectos de este tipo, tal y como ha comentado Nicolás de manera previa, por lo que podríamos decir que se está convirtiendo en algo habitual para vosotros. ¿Se podría decir que estáis alcanzando un alto grado de especialización en este tipo arquitectónico? Bueno, sin duda, al ganar el concurso del Bernabéu, pues, cada vez han sido más los proyectos, ¿no?, de estadios que hemos podido, donde hemos podido aportar nuestra visión más transversal hasta alcanzar ese grado de especialización. Pero siempre sin olvidar una manera propia de enfocarlos, ¿no? Es verdad que los estadios, pues, forman parte de una tipología, como comentaba Nicolás, es muy compleja, en la que hay que conocer en profundidad, pues, cómo funcionan para poderlos diseñar de una manera correcta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es un aprendizaje continuo, ya que hay ciertas constantes y varía mucho de un estadio a otro y de un cliente a otro también. Por eso nosotros pensamos que lo mejor es rodearse de los mejores colaboradores, especialistas cada uno en su campo, y así nosotros podemos centrarnos en aportar la visión y coordinar a todos los agentes e integrarnos, integrar su experiencia en el diseño para poder alcanzar el objetivo, pues, de forma satisfactoria y con garantías, creo. Porque, bueno, si no de lo contrario, pues, al final acabas diseñando, pues, una máquina, ¿no?, y no un lugar que es lo que nos interesa. Si bien es cierto que este proyecto se trata de una nueva actuación, la realidad es que también realizáis intervenciones sobre estadios existentes. Tal y como habéis estado hablando, fuisteis los ganadores del concurso para el nuevo estadio Santiago Bernabéu. ¿Cuáles son para vosotros los aspectos técnicos que diferencian las actuaciones sobre la preexistencia de las actuaciones, como la de este nuevo estadio Simón Bolívar? Sí, hay mucha diferencia entre una actuación sobre una preexistencia frente a la construcción de nueva planta, ¿no?, fundamentalmente, pues, en el grado de libertad y las limitaciones. Como comentábamos antes, bueno, es un estadio, es un estadio, es una tipología con un funcionamiento muy complejo, que tiene que funcionar bien a diferentes niveles y, bueno, pues, al que se le añade una complejidad extra cuando se quiere convertir un espacio polivalente y constantemente activo, ¿no? Por eso, bueno, de cara al funcionamiento, la situación ideal sería, pues, la de un estadio nuevo, ¿no?, exento, con accesos y salidas repartidos de forma uniforme en todo su perímetro y con suficiente espacio y movimiento alrededor, ¿no? También, pues, al ser de nueva planta, los diferentes espacios de operativa, logística, mantenimiento, pues, se distribuyen de manera óptima para su funcionamiento, así como, bueno, los flujos de los diferentes colectivos se pueden ordenar de manera más clara, pues, ya sea para la prensa, para los BIP o público general, etcétera, ¿no? Sin embargo, en un estadio condicionado, ya sea porque hay una preexistencia o porque hay un contexto muy fuerte que limita las actuaciones que puedes realizar, el funcionamiento ideal, pues, no es posible. Por lo que hay que, bueno, identificar claramente cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades y establecer una relación de prioridades, ¿no? Y tirar mucho de ingenio y siempre llevar cada cuestión al límite para intentar, bueno, ir un pasito más allá y un poco, pues, poder darle la vuelta al proyecto a todo lo que son problemas, convertirlos en oportunidades, ¿no? Y es mucho tiempo y quizás más al que tienes que invertir para un proyecto de nueva planta en la que, bueno, las condiciones de partida son más favorables, en este caso, pues, toca más de, bueno, de buscarte un poco la manera de hacerlo, ¿no? Porque, bueno, en realidad, por ejemplo, este estadio, en realidad al ser un estadio, o sea, es verdad que es un estadio completamente nuevo, pero en su caso se encuentra un poquito más cerca este segundo grupo, porque al final no se ve, se erige sobre la huella de un estadio preexistente y en una parcela con fuertes condicionantes, ¿no? Y es un proyecto en el que, bueno, ha requerido, pues, mucho de ese ingenio para generar nuevas oportunidades donde no lo sabía, que dieran solución a todas las necesidades que el club tenía, incluso nuevas que no se podían imaginar. Bueno, continuando con lo que comenta Guillermo de las, de las, es decir, trabajar sobre preexistencias o plantas nuevas y de, a veces, de la complejidad que es trabajar sobre algo existente, en el caso del estadio de Campín en Bogotá, en el que estamos trabajando también, inicialmente el proyecto va a ser la reforma de un estadio que fue construido en los años 30. Por lo tanto, a día de hoy tiene un montón de problemas estructurales, de cumplimiento de normativas antisísmicas, de seguridad humana, una serie de cosas. Y llegamos a la conclusión que lo más eficiente y, digamos, entre comillas rentable, era casi que tirarlo abajo y empezar un proyecto completamente de ceros, con un condicionante, y es que en el estadio de Bogotá juegan los dos equipos principales, Millonarios y Santa Fe. Por lo tanto, la ciudad no se puede quedar sin el Campín. Entonces, la problemática o la complejidad en este caso, una vez tomada la decisión de tirar la obra, ¿cómo íbamos a hacer para realizar esa demolición y construcción de un estadio nuevo sin perder la actividad del fútbol que necesitan los equipos en Bogotá? Entonces, ha sido todo un análisis y un trabajo, digamos, muy creativo a nivel de fases para poder ir demoliendo una fase, construyendo esa zona nueva, demoliendo y construyendo por etapas para que nunca se pare la actividad. Y al final de todo este proceso, el estadio será completamente nuevo. Entonces, lo que dice Guillermo es que finalmente cada proyecto tiene su... hay que analizarlo desde su punto, desde un punto de vista completamente independiente y la realidad es que en el mundo, o sea, los estadios están construidos desde hace muchos años. Entonces, la decisión de empezar con un estadio nuevo, de planta nueva o reforma, muchas veces es... no es una decisión tan inmediata o tan fácil porque hay unas infraestructuras que ya existen y que se intenta mantener, pero por otro lado existe toda esta visión de la facilidad o la velocidad o la economía de un proyecto de planta nueva. Desde el punto de vista social, la nueva construcción del estadio va a permitir una serie de cambios que ya hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, no se trata solo de un aumento del aforo, sino que también se introduce en una serie de usos adicionales que permitirán integrar al estadio en el día a día de la ciudad. ¿Cuál creéis desde vuestro punto de vista que será el impacto de la inclusión de nuevos usos en el proyecto para los ciudadanos de la paz y conseguirá convertirse este estadio en un lugar de referencia no solo para los aficionados del fútbol, sino para el resto de la sociedad? Lo primero es que yo creo que también como mencionaba Guillermo hace, digamos, en alguna de las respuestas, finalmente los estadios, si uno cuenta, los días que se utilizan para el fútbol son muy pocos durante el año. Es una infraestructura, un edificio que si solo parte del principio de cumplir con su función como equipamiento para los partidos de fútbol, es un edificio en desuso. En el caso en que se empiecen a incorporar nuevos usos, se convierte en una infraestructura que se puede utilizar 365 días del año. Y en ese sentido, también lo que genera es que la zona de la ciudad donde está implantado este estadio, estamos hablando de estadios completamente urbanos. Esta zona se convierte en un destino, en un destino nuevo en la ciudad, donde ya no solo vas a ver un partido de fútbol, sino que durante el resto de la semana, durante los dos días, tienes espectáculos, tienes restaurantes, tienes el museo del club. En este caso, se podría dar la posibilidad de que alguna empresa pueda hacer un evento en la zona VIP que tiene el estadio. Por lo tanto, no solo el estadio se convierte como en un lugar de destino para los ciudadanos, sino que a la zona donde se ubica le da una nueva vida e inicia como un efecto de recuperación y regeneración de la zona y la pone en el mapa de la ciudad. Yo creo que, sin duda, confiamos en que así sea que se convierta en un lugar de referencia, no solo para las aficiones de fútbol, sino para el resto de la sociedad. Estamos viviendo una revisión de la tipología, como la conocemos hasta ahora. Los estadios, como dotación exclusivamente deportiva, tienen los días contados. Y ni los clubes ni las ciudades se pueden permitir tener una infraestructura de este calibre que pasa más tiempo cerrada que con sus puertas abiertas. Es importante que participen de la vida urbana de forma activa y continuada. Nosotros apostamos por esta reconversión de los estadios, aportando nuestra experiencia, que es, como comentaba antes, es un enfoque un poco más transversal a la propia solución de un estadio como un espacio funcional. Y es generar estos espacios polivalentes, activos, más allá del fútbol, ayudar a los clubes a potenciar su activo más importante, ayudándolos a rentabilizarlo las 24 horas, los 7 días de la semana. Y, bueno, pues mediante ese diseño inteligente de sus instalaciones, pues permitimos a los clubes generar oportunidades y sinergias, atrayendo no solo a los aficionados del fútbol, sino también a todo tipo de visitantes. Al final se trata un poco de que se conviertan en polos de atracción para la ciudad, en elementos vivos dentro de la ciudad, que vayan mucho más allá del fútbol. Por eso estamos convencidos de que el nuevo estadio Simón Bolívar, pues sí se convertirá en ese punto focal que va mucho más allá del fútbol y que sea un espacio vivo para el resto de la sociedad. Como habéis mencionado, muchos de los proyectos que tenéis en vuestras manos se han conseguido a través de concursos. ¿Cuál es vuestra manera de afrontar este tipo de trabajo? ¿A la manera que tenéis desde el estudio, desde L35, de afrontar un concurso de arquitectura? Bueno, con relación a los concursos yo creo que lo primero es entender que cuando presentas un concurso te la juegas a una sola carta. No hay intercambio con el cliente. Por lo tanto, nuestra aproximación es la de, primero, poner toda la cara en el asador. O sea, somos conscientes que tenemos que sentarnos, reflexionar, entender el problema que tenemos sobre la mesa e intentar buscar no solo una solución a ese problema como tal, sino que esa solución venga acompañada de algo que aporte valor al proyecto, al entorno, al uso que estamos dando, al cliente. Muchas veces pasa que entras con un problema y en ese intercambio de ideas internas que hacemos se nos empiezan a ocurrir ideas que están fuera del programa y las aportamos. Entonces, yo creo que es una oportunidad de reflexión, de investigación y de casi que aventurarte en un proceso que no sabes si te va a llevar a buen puerto o no. Lo que sí creemos nosotros es que no lo puedes hacer a medir. Tienes que apostar por él e ir al final con estas decisiones que tomes hasta sus últimas consecuencias. A nivel de funcionamiento interno, el estudio cuenta con sedes en ciudades tan relevantes como Madrid o Barcelona aquí en España o como París, Milán, Sao Paulo o Abu Dhabi, entre otras. ¿Cómo es la coordinación del estudio, de los proyectos y de los diferentes colaboradores que intervienen en ellos en cada una de las sedes que tenéis en el mundo? Bueno, como mencionaba Raúl, tenemos oficinas en diferentes lugares del mundo. Tenemos 12 sedes, unas en Latinoamérica, otras en Europa y tenemos una en Oriente Medio. Esto nos obliga a mantener mucha comunicación. La ventaja es que nosotros desde el inicio del ADN, el ADN35, se trabaja en equipo no solo interno, sino también con todos los consultores, tanto técnicos como paisajistas, diseñadores gráficos, que intervienen en el proyecto y que siempre hemos pensado que se tienen que incorporar los proyectos desde sus fases iniciales. Así que, desde el inicio de su fundación, el trabajo dentro del estudio siempre ha sido un trabajo de equipo, un trabajo de mucha comunicación, de mucho intercambio. Entonces, esto lo hemos trasladado a las diferentes ciudades y hemos también gozado de la gran ventaja que desde el inicio, un estudio como el del ADN35 cuenta con muchas nacionalidades. Por lo tanto, tenemos también inputs no solo de idiomas, sino de formas de hacer, de formas de pensar, que nos han ayudado también a adaptarnos a los diferentes mercados en los que estamos trabajando. Porque además de estas 12 sedes que tenemos, tenemos proyectos en prácticamente 50 países diferentes. O sea que, y cada país tiene sus propias particularidades. Entonces, tenemos que ser capaces de entenderlas, de incorporarlas y de transmitirlas internamente para que esos proyectos que estamos desarrollando respondan a las necesidades específicas de cada cliente y de cada lugar donde está planteado. Hay otro condicionante en esto, son los usos horarios. Tenemos, no sé, en este caso estamos, yo estoy basado en Miami y vosotros estáis en España. Tenemos ahora seis horas de diferencia, es prácticamente una jornada de trabajo. En muchos casos es una ventaja porque nos permite hacer como un relevo en el desarrollo del proyecto o en las horas de trabajo del proyecto. Pero muchas veces también se convierte, se convierte en un inconveniente porque las horas, digamos, que tenemos en común son relativamente pocas. Entonces, esto también nos obliga a organizar mucho el trabajo para ser eficientes en esas horas que tenemos en común para poder poner las cosas encima de la mesa. Pero, como te decía, esto es algo que hace parte del ADN de 65 y que gracias a ese origen hemos sido capaces de trabajar en muchos lugares del mundo y mantener oficinas trabajando en diferentes lugares. Acabáis de comentar que tenéis proyectos en más de 50 países a lo largo del mundo y que no solo se centran en una serie de edificios tipológicos, tipo los estadios, sino que las intervenciones también están en otros ámbitos, también en el urbanismo, en el diseño de interiores, etc. ¿Cuáles son a día de hoy los proyectos que tenéis en marcha dentro del estudio? Como comentas, Raúl, no solo son estadios. La verdad es que a lo largo de 55 años, que tiene más de 55 años, que tiene L35, hemos desarrollado una amplia tipología de proyectos y con el tiempo nos hemos ido casi que especializando en proyectos de gran envergadura, complejos, muchos de usos mixtos. En este momento, por ejemplo, tenemos el proyecto de Bibe Wadi en India o tenemos el proyecto de usos mixtos muy interesantes en Marruecos, Rabat Waterfront. Estamos desarrollando un proyecto muy grande en Israel para el de Pinta Tifka o, por ejemplo, el de New Giza en Egipto, que es casi como una zona nueva de la ciudad. Pero, por otro lado, también tenemos proyectos de recalificación urbana, como el proyecto de Turón, que estamos interviniendo todo el frente marítimo de la ciudad en el sur de Francia, o la regeneración de Fort Ville en Monaco. Y tenemos otra serie de proyectos, además de centros comerciales y de viviendas y oficinas, como son proyectos muy complejos de remodelación, por ejemplo, el del Estadio Santiago Bernabéu o el del Complejo Cultural Campín, que hace un rato hablamos del Estadio Campín, pero este hace parte de un proyecto de regeneración urbana de 17 hectáreas con muchos usos, con un auditorio para la filarmónica, con zonas de deportes, con zonas de comercio, de cines, de oficinas. O, por ejemplo, el que ya habíamos, el que hemos estado viendo en Bolívar de La Paz, que, como vimos, tiene unos condicionantes urbanísticos bastante complicados. O, por ejemplo, proyectos que en parte son patrimonio, como, por ejemplo, la estación de Roma Termini, que es la estación central de tren de la ciudad de Roma. Por último, me gustaría comentar cuál es vuestro punto de vista sobre el futuro de la profesión. Habéis comentado que trabajáis en diferentes sedes, que cada país lleva una forma diferente de actuar, incluso también a nivel normativo. En vuestra opinión, ¿seguís viendo la construcción de obra nueva como uno de los puntos con mayor importancia y volumen de trabajo, no solo aquí en España, sino también a lo largo del mundo? ¿O, por el contrario, pensáis que se está comenzando a trabajar en mayor medida sobre la preexistencia y que el futuro de la arquitectura y del urbanismo va enfocado más hacia este tipo de actuaciones? Bueno, lo primero es que yo creo que el futuro de la profesión parte de la colaboración no solo entre disciplinas y entre profesionales, sino también de formas de hacer, de mentalidades y de casi que culturales. Como tú comentabas, tenemos proyectos en diferentes lugares y esto nos obliga a entender no solo la normativa, que yo creo que es lo más evidente, cada lugar tiene su normativa, pero digamos que en una profesión como es la arquitectura que está tan vinculada a la cultura y a la idiosincrasia, hay que entender muy bien cuáles son esos diferenciales culturales y cuál es esa forma cultural de entender cada una de las tecnologías en los lugares donde vamos para que los proyectos sean realmente proyectos locales, proyectos pensados para ese lugar y no proyectos que traemos, que aterrizan en un lugar sin responder a su entorno, a su cultura y a sus necesidades. Entonces, yo creo que esto se va a seguir en un mundo globalizado, estamos en un mundo donde cada vez tenemos más información, más acceso a la información y estamos en contacto con diferentes lugares, yo creo que cada vez esto será más importante y esto tendremos que aplicarlo tanto a la obra nueva como a las actuaciones sobre reexistencias. La obra nueva no creo que desaparezca, yo creo que siempre habrá oportunidades para hacer proyectos sobre todo en terrenos o donde se haya demolido o donde no exista nada, pero también es cierto que tenemos que ser conscientes de la renovación de usos que necesitan muchos de los edificios que ya están construidos. Hay ya no solo por un tema de modificación de las actividades, yo creo que la pandemia nos generó algo, una visión muy evidente de lo que pasaba con los lugares de trabajo, de si se mantenían, de si no, pero yo creo que a lo largo del tiempo hemos visto muchas tipologías que van quedando en desuso y que esas infraestructuras o esas estructuras que ya han sido construidas o se demolían o se renuevan y yo creo y yo creo que dentro de esta visión de sostenibilidad a la que tenemos que apuntarnos todos, parte de esa reconversión de los edificios viene también por ese lado, cómo hacer sostenible, cómo hacer medioambientalmente posible el seguir avanzando, seguir desarrollando ciudades con lo que ya tenemos como base el territorio con lo que creamos que es muy amplio no es infinito y las ciudades también se renuevan y se transforman, entonces tenemos que ser capaces de trabajar en los dos ambientes tanto en obra nueva como en una visión más sostenible y de reconfiguración y de renovación de las ciudades y de las estructuras existentes. ¡Gracias!